¡Es una de las primeras grandes sorpresas de esta noche en Triple Manía 22! ¡Wow! ¡Dos caras, señor! ¡Y por supuesto, Alberto del Río! ¡Señoras y señores, aquí está! ¡En México, en su tierra! ¡La historia marcará este día como el día que el patrón regresa a casa! ¡Vean el rostro de Alberto, está enojado! ¡Vean esta super tijera, se lo lleva! ¡Un campeón del mundo! ¡Las apuestas pueden correr a favor de Taya o a favor de Fabi! ¡Hay sangre! ¡Hay sangre! ¡Hay sangre en la paz! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dos, tres! ¡Se acaba la lucha! ¡Se acaba la lucha! ¡Taya, la campeona! ¡La reina de Reina! ¡Y se deja sentir el tejano con esto! ¡Esta rivalidad marca la pauta para la Triple Manía 22! ¡De verdad, vamos a ver Máximo arriba el cuadrilátero! Siempre fue un gordito envidioso. Y siempre ha habido una rivalidad porque nunca nos hemos llevado bien.